Hola, Osvaldo Stromboli y Walberto González decidieron poner sobre sus hombros la puesta en escena versión 2009 del acompañamiento. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar, he venido por última vez, he venido a contarte mi mar. Caminito que entonces estabas por el dedo de Terebo y mi junco se filó, una sombra ya pronto será. Nos encontramos aquí en la escenografía de la obra El Acompañamiento, obra escrita por Carlos Gorostiza, una obra que se trata de Tangos, Argentina, los 1980. Sigamos viendo la escenografía. Sobre este escenario, que parece un cuarto despojado en el sótano de una casa, es donde se cumple la misión del acompañamiento. No, vos no cambiaste, no, no, no. Y eso que vos sí pudiste cumplir tu sueño. Pero ahora todo va a ser distinto, ¿eh? Vos sabés las horas que llevo ensalado. El mingo me dijo, se trata de que ensayes bien, con un buen acompañamiento. Y aquí estamos en el cuarto de Tuco, donde se desarrolla la obra El Acompañamiento. Y estoy acompañada del director y actor de la obra, Osvaldo Strongoli. ¿Cómo estás, Osvaldo? Un gusto, un gusto estar aquí con nosotros. ¿Es la primera vez que diriges una obra en la cual actúas? Sí, sí, es la primera vez y fue un reto porque a veces como actor es muy difícil saber cómo estás expresando. Y hay que verlo de afuera. La verdad que me costó muchísimo. ¿Qué fue lo que más difícil se te hizo de dirigir y actuar en la misma obra? Bueno, lo más difícil es tratar de que el sentimiento que uno trata de transmitir como actor quede intacto. Que tenga la estructura que uno ve desde afuera. ¡Ay, Dios! ¡Cuántos sueños! ¡Cuántos! ¿Te sientes identificado con alguno de los personajes de la obra El Acompañamiento? Buena pregunta. Tú sabes que yo tengo un poco de Sebastián y un poco de Tuco. Así que los dos tienen algo en que me identifico. ¿Podrías actuar los dos entonces? Sí, bueno, Tuco es inamovible, pero bueno, sí, sí, sí. Me gustaría experimentar los dos personajes como uno. En una palabra, quiero que me describas lo que te llevas contigo de la obra El Acompañamiento. Sensibilidad. Sensibilidad. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Y aquí me encuentro en tu cuarto, en el cuarto de Tuco, pero bueno, ya él no es Tuco. Él es Gualberto González, actor y locutor, uruguayo-argentino, ¿no? Exactamente. Tengo una serie de preguntas que te quería hacer. ¿Estás listo? Listo. Ok. ¿Tú piensas que a la edad de Tuco, tener un sueño por cumplir es una locura? No, tener sueños a cualquier edad no es una locura, ¿no? Yo pienso que, bueno, depende cómo uno quiera llevar a cabo esos sueños, ¿no? Probablemente este personaje, el personaje de Tuco, no elige la mejor manera para hacerlo. Pero sí, cualquiera, a uno de los 90 años, se pueden tener sueños y se pueden cumplir esos sueños. Uno busca lleno de esperanza, báfate, fúfete. El camino que los sueños prometieron a sus ansias, báfate, fúfete. ¿Cuál fue tu motivación para representar el personaje de Tuco? Bueno, Gualberto, de por sí, es muy soñador y tal vez se siente un poco frustrado, que es lo que le pasa al personaje de Tuco. Entonces, esas cosas, uno busca dentro de sí aquellas cosas que tienen que ver con el personaje. Y bueno, un poco de estas cosas uno las agranda, ¿no? Y las lleva a lo que es el personaje. Pero por sobre todas las cosas, el tener sueños. ¿Alguna vez has hecho gárgaras con clara de huevo? No. Sería como un merengue, ¿no? Sí, me saldría espuma por la boca. En vez de estar loco, tiene rabia. Bueno, muchísimas gracias, Gualberto. Gracias. Con tu tiempo. Y ahí te ayuda a recoger el cuarto un poco. Bueno, gracias, gracias. Gracias a todos. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargaos, valores y duples, pero no, que el siglo XX es un despliegue de maldad. Sin embargo, ahora en el 2009, ¿se puede...? ¡Aaah! Hola, y aquí no se... Ay, perdón, te tenía que decir una cosa. Hazme los clipes. Ok, Gualdo, tengo unas preguntas aquí. Corta, perdón. Y aquí te tengo un par de preguntas. Y aquí estamos con el actor y director de la obra del acompañamiento. Y aquí estamos en el cuarto de Tuco, acompañado por el actor y director. Sigamos viendo la escenografía. Corta. 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 Ok, corta que se me olvidó leer la pregunta. Se ve cuaderno. Ahí también. Corta. Dale. Dale. Mira, a uno de los 90 años se pueden tener sueños y se pueden cumplir esos sueños. Qué bonito, claro que sí. Es lo más difícil para hacer. Qué bonito. Ok, ahí va la... Cerca a la mesa de un bar o sin plata a caminar, así como es rebelde y angelical, así como es azúcar, pimienta y sal. Sigamos viendo la escenografía. Sigamos viendo la escenografía. Corta.